La cartonería es considerada un arte popular mexicano. Consiste en una técnica con la que se crean figuras a través de un proceso de modelado de papel. Entre las más comunes creaciones están las catrinas, calaveras, judas, alebrijes y viejitos, así como máscaras y juguetes hechos de papel, entre los que destacan la lolita y los caballitos, además de todo tipo de piñatas. Este arte popular se desarrolla en México de acuerdo a cada festividad a lo largo del año. Su origen está ligado a la práctica de la quema de judas durante el virreinato. Aunque es una tradición que ha ido disminuyendo, en algunas partes del país siguen existiendo artesanos en cartonería que mantienen vivo este bello arte de México. Amigos, hoy me encuentro en el refugio en Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Y quiero que vean estas artesanías, estos juguetes que hacen aquí una artesana que hoy me permitió venir a grabar a su taller. Miren, quiero que vean todo lo que es la realización y el trabajo que implica hacer estas figuras. Si ven, miren, vamos a grabar más. Es una dramatización física de una vendedora del mercado que vende tunitas, vende garambullos, tunas, queso de tuna también. Y miren, ahí está pelando sus nopales, partiendo sus nopales. Ahí vemos otros modelos de Catrinas. Vemos aquí también una fofucha estilo afro. Y miren, este luchador también tiene su manera de sentarse para que los niños jueguen y los pongan a luchar aquí a los dos juntos. Y el que más me llamó la atención fue este juguete porque me recordó los años sesentas, los setentas, en los que los niños mexicanos jugaban con este tipo de juguetes hechos a mano y pues hechos por Marta Mamí Escalón, que hoy está aquí conmigo. Y me gustaría que me dijeras estos de qué está hecho. Todos los juguetes que hacemos están hechos de cartón. De cartón. Bueno, básicamente la mezcla es pegamento casero, que es en grudo y pegado. Es un trabajo, la verdad que no cualquiera lo hace, yo creo que implica muchos días. ¿Cuánto te llevas en hacer esto? Normalmente una pieza nos lleva tres días desde que empapelamos, armamos, ensamblamos, decoramos. Vean los detalles. Está pintada también a mano, sus aretes, su moño. Muchos de los que están viendo este video van a recordar su infancia, la gente ya un poco de más de 30, de 40 años. Y estos juguetes los pueden encontrar en un Facebook que se llama Liebre de Papel. Miren, este es el logo para que busquen la página en Facebook. Liebre de Papel, artesanías en papel maché. Y también se realizan piñatas, focuchas. Seguimos viendo más juguetes. Miren el luchador. Vean. Se mueve a cualquier movimiento que ustedes lo hagan, a cualquier posición. Miren. Ahí también se para. ¿De dónde te salió la inspiración para hacer estos juguetes? ¿Cuándo empezaste? Bueno, nosotros hacemos... El oficio de mi familia es hacer piñatas, pero empezamos a hacer juguetes desde el 2010. Es una tradición que se está perdiendo y bueno, las personas que ya son de la tercera edad seguramente recuerden que estos juguetes los vendían en las ferias. Así es. Porque antes no existía el plástico y una muñeca de porcelana era muy cara. Entonces los mexicanos lo que hicieron fue recrear o hacer una réplica de ese juguete en cartón que salía más barato. Teníamos los materiales a la mano y era más común encontrarlo. Tanto en las ferias, darles movimiento y pues así los niños jugaban con ellos. ¿Dónde aprendiste tú a hacer esto? ¿Aquí te enseñó tus abuelos? Mis abuelos me enseñaron. Miren, toda una tradición aquí en el refugio Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Y para que vengan a ver ustedes mismos estas obras de arte que pueden encontrar y también pueden adquirir a un precio muy justo. Igual se pueden hacer piezas a su gusto o podemos hacer una réplica de cualquier figura en cartón. Cualquier figura que te traigan, incluso personas, personajes. Personas, personajes, animales, frutas, lo que ustedes quieran. Si tienen una fotografía podemos hacerles una réplica. Muy bien. Pues ya lo saben y gracias a Marta Noemí. Y recordamos su Facebook es Liebre de Papel. Para que busquen la página y vean todos sus diseños.